¿Ya? Entonces, simplemente necesitamos esa altura y tiene una magnitud de 4. Bueno, teniendo aquello, voy a pasar a ubicar las cargas. Acá vamos a tener una carga linealmente distribuida, de esa forma. Ahí está la carga linealmente distribuida, con una magnitud de 4 toneladas sobre metro. ¿Ya? Sobre este mismo punto, se va a aplicar un momento puntual de 3 toneladas metro. ¿Bien? Y en este extremo, en la barra inclinada, vamos a incorporar una carga triangular que está actuando sobre toda la longitud de la barra. ¿Ya? Ahí está. Entonces, esta es una carga de 3 toneladas sobre metro. ¿Bien? Entonces, esa sería la geometría de la estructura que vamos a calcular el día de hoy. ¿Bien? Tenemos que distinguir tipos de barra para darle a cada tipo de barra su correspondiente sección. El tipo 1 va a tener una sección de 20 por 30, tomando en cuenta que 30 es el peralte, y 20 el ancho. Y el tipo 2 es 20 por 40. ¿Ya? Recuerden que acá la metodología nos solicita el módulo de elasticidad, que es un dato muy importante, porque el módulo de elasticidad está relacionado con la deformación de la estructura. Entonces, 2,5 exponente a la 6 toneladas sobre metro cuadrado. Y tenemos el dato, necesitamos, perdón, el dato de la rigidez de este resorte, ¿no? Para poder cuantificar su desplazamiento, recuerden, la fuerza que genera acá el resorte está en función a la rigidez y el desplazamiento, ¿no? Entonces, esta rigidez va a ser igual a 2,8 exponente a la 3 toneladas sobre metro. Estas son las unidades de un resorte con características con las que vemos acá, ¿no? Un resorte que limita parcialmente los desplazamientos, ya sea horizontal o vertical, en este caso horizontal. Si tendríamos la otra configuración del resorte, las unidades tendrían que estar en radianes. ¿Por qué? Porque ese otro resorte limita parcialmente las rotaciones. ¿Bien? Bien, entonces, esa es la geometría, jóvenes. Se pueden copiarla. Esa es la que vamos a resolver el día de hoy. La batería se está... Querían apagar, un segundito. Gracias. 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 Bien. Entonces, para iniciar el problema necesitamos inicialmente definir cada uno de los nodos. Recuerden, para la definición de los nodos requerimos, bueno, no es algo limitativo, es algo más que todo de asunción personal, pero lo importante sí es definir cada uno de los nodos, ¿no? Yo voy a definir esto el nudo número 1, a este el nudo 2, a este el nudo 3, a este el nudo 4 y a este punto el nudo 5. Recuerden, generamos nudos en puntos donde hay cambio de dirección, en puntos donde hay aplicación de carga o en puntos de vínculos de apoyo a tías. En este caso yo no estoy aplicando un punto, un nudo sobre la aplicación de esta carga, ¿por qué? Porque la voy a considerar que está trabajando en la longitud de la barra 2, 3, ¿bien? Algo que me olvidaba acá es los tipos de barra, ¿no? Tiene que estar definido, este es el tipo 1, este es el tipo 2, este también es el tipo 2, en vista de que hay continuidad de la barra, y este es tipo 1, ¿no? Eso es propio y particular del ejemplo, ¿bien? Entonces, tenemos ángulos de inclinación, tenemos barras inclinadas, entonces acá se van a generar una serie de ángulos que nos van a servir para los cálculos, este por ejemplo va a ser el ángulo alfa, y acá tengo otra barra inclinada, y este va a ser el ángulo beta, ¿bien? Ese es el ángulo beta, ¿bien? Entonces vamos a iniciar con la solución del problema. Habíamos indicado inicialmente que tenemos que definir, importante para tener todo bien ordenado, tener lo que son las características geométricas, ¿bien? Entonces comenzamos con la solución de este problema, a partir de las características geométricas, ¿bien? características, características geométricas, características geométricas. Bien, entonces, con estas características geométricas, vamos identificando las longitudes de las bases, que es importante, ¿no? Recuerden que nuestras ecuaciones finales de momentos totales están en función de esas longitudes, ¿no? Entonces, acá que vamos a tener la longitud de la barra, por ejemplo, 1, 2, que es una barra inclinada, entonces, hablando a través del teorema de Pitágoras, 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, ¿no? 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, y ahí voy a tener la longitud 1, 2, ¿no? Evidentemente este es un triángulo sencillo, entonces esto va a tener un valor de 5 metros, ¿bien? Luego tengo la longitud de la barra 2, 3, eso es una barra horizontal, y eso es parte de los datos del problema, ¿no? Acá tengo un valor de 5 metros. Luego tengo la longitud de la barra, la longitud de la barra 3, 4, entonces longitud 3, 4, una vez más hago uso del teorema de Pitágoras para calcular esa longitud, 4 al cuadrado más 4 al cuadrado, aquí sí, por favor, les voy a pedir que me ayuden cuánto les dé esa longitud, y bueno, voy a tener también la longitud 2, 5, ¿no? La longitud 2, 5, que también es parte de los datos del problema, y esto es igual a 4 metros. Por favor, cuánto les dé esta longitud. 5, 5, Ya, muchas gracias, 5, 66, ¿no? Sí, 5.66. Muchas gracias, 5.66 metros. Bien, teniendo las longitudes, bueno, necesito los ángulos, entonces eso también, a partir de funciones trigonométricas, el ángulo alfa va a ser igual a la inversa de la tangente entre el cateto opuesto sobre la adyacente, que sería 4 entre 3, ¿no? Por favor, ese ángulo, si es posible con 3 decimales, para tener, estar más cerca del resultado, y también, la tangente para el ángulo beta, que es 4 entre 4. Esos dos valores, por favor. ¿Cuánto les da? 53.130 para alfa. ¿Ya? Y 45 para beta. Perfecto, muchas gracias, 45 grados para beta. Bien, bien, ya tenemos los datos geométricos del sistema estructural. Recuerden que nosotros determinamos el módulo de elasticidad por la inercia. Para las ecuaciones que utilizamos, entonces tenemos, el módulo de elasticidad es constante para toda la estructura, pero tenemos identificación de bases en función a su geometría, ¿no? Entonces, eso nos lleva a tener distintas inercias, ¿no? Entonces, el módulo de elasticidad es dos, 2,5 exponente 6, 2,5 exponente 6 para ambos casos, ese es el módulo de elasticidad del material, multiplicado por la inercia, ¿no? Entonces, la inercia de una sección rectangular es base por altura, la primera, la tipo 1, la tipo 1 es 20 por 30 y 20 por 40, entonces, base por altura al cubo entre 12, ¿no? La inercia de una sección rectangular y acá tenemos base por altura al cubo entre 12. Entonces, estos son los dos datos que vamos a necesitar para incluirlos en nuestras ecuaciones finales de momento. Por favor, ¿cuánto les da cada una de estas? ¿cuánto? 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 La primera es 1125. Perfecto, muchas gracias, 1125, hay que ser cómodos con las unidades, recuerden, todas las unidades de fuerza toneladas y unidades de longitud metros, entonces, esta es toneladas metro cuadrado. Y para la barra tipo 2, por favor. 2666.67. Perfecto, muchas gracias, 2666.67, de igual forma, toneladas metro cuadrado. Bien, ya tengo todo lo que corresponde a las características necesarias, geométricas, y de los materiales que vamos a utilizar. Bueno, el segundo paso que hemos venido desarrollando es evaluar el grado de desplazabilidad de esta estructura, ¿no? Grado de desplazabilidad. Esto nos permite saber cuántas incógnitas, como mínimo, vamos a tener, ¿no? Obviamente, cuando ustedes vayan resolviendo una mayor cantidad de ejercicios, van a poder ver distintos grados de desplazabilidad, ¿no? Algunos van a, en algunas estructuras particulares van a encontrar uno, en otras van a encontrar dos, ¿no? Entonces, pero todas les van a llevar al mismo, a la misma solución, ¿ya? Entonces, tenemos el grado de desplazabilidad, para ello, yo voy a esquematizar una vez más la estructura, ¿no? Acá tengo la estructura donde tengo una articulación en este extremo, acá vienen los vínculos de apoyo a tierra, vemos que hay una barra que se adiciona a la estructura a partir de, de, de esa barra y esta barra que tiene un apoyo guiado, acá tengo un apoyo empotrado, este es un apoyo guiado empotrado, y acá tengo un apoyo muy conocido como el apoyo móvil, ¿no? Entonces, nosotros determinamos el grado de desplazabilidad a partir de una ecuación muy parecida a lo que es el grado hiperestático, pero esto define simplemente si el nudo es o no desplazable, nudo desplazable menos los anillos, ¿bien? Entonces, este grado de desplazabilidad va a ser igual. Vamos definiendo los nudos desplazables, ¿bien? Entonces, comenzamos por los nudos que tienen vínculo de apoyo a tierra y se acuerdan, un nudo desplazable es un nudo que puede desplazarse ya sea en la dirección X o ya sea en la dirección Y. Eso es lo que buscamos cuando definimos los nudos desplazables, ¿bien? Entonces, este vínculo de apoyo a tierra tiene un desplazamiento o permite, perdón, un desplazamiento horizontal por su condición de apoyo. Entonces, es un nudo desplazable. Tengo un vínculo de apoyo a tierra de tipo empotrado. En un empotramiento están totalmente restringidos los tres movimientos en el plano. Entonces, esto es un nudo fijo. Este es un vínculo de apoyo a tierra de tipo móvil, lo cual me indica que se permiten los desplazamientos horizontales. Entonces, es un nudo desplazable. Y acá tengo dos articulaciones. No tengo ningún elemento a tierra que restringe el desplazamiento de estos nudos. Entonces, de por sí, estos nudos son desplazables. Bien, ya tengo definidos los nudos desplazables. Contabilizándolos, tenemos cuatro nudos desplazables. El siguiente paso es definir mis anillos. Para el grado de desplazabilidad, recuerden que nosotros en el problema teníamos acá un resorte, pero cuando nosotros calculamos este grado de desplazabilidad, nos, bueno, quitamos, prácticamente quitamos, quitamos todos los, quitamos todos los, los resortes que puedan existir en la estructura para hacer este cálculo del grado de desplazabilidad. Bien, por eso es que yo he quitado el desorte en este nudo, que lo habíamos denominado nudo cuatro. Bien, entonces comenzamos a generar los anillos, ya, ahí están, primeramente generando anillos con los vínculos que llegan a tierra. Entonces, acá generamos un primer anillo en la estructura, o sea, una geometría cerrada, y acá tenemos un segundo anillo, donde se forma otra geometría cerrada cuando estos vínculos de apoyo a tierra llegan exactamente a tierra. Entonces, acá, cuatro menos dos. De esta forma, defino, a diferencia del ejemplo anterior, que el grado de desplazabilidad en este caso es igual a dos, ya, es igual a dos, lo cual me estaría indicando que para este ejercicio yo determine dos estructuras desplazadas, ¿ya? Tengo que definir dos estructuras desplazadas, ¿bien? Dos estructuras desplazadas. Eso es lo que me indica el grado de desplazabilidad cuando nosotros calculamos estas estructuras, ¿no? A partir de esta metodología, eso es lo que me define el grado de desplazabilidad. El anterior ejemplo nos decía que habíamos obtenido un grado de desplazabilidad igual a uno y por eso teníamos una estructura desplazada, ¿bien? Entonces yo tengo que generar acá dos estructuras desplazadas que al final me van a dar dos valores de delta y en función a eso yo voy a hacer la superposición de efectos que me lo permite el método y voy a tener un solo valor del desplazamiento, ¿no? Bien, entonces un segundo paso es la configuración de vínculos, ¿ya? Configuración de vínculos. Esta configuración de vínculos responde a que ustedes tienen que generar una configuración que se acomode a la condición física del problema, ¿bien? Y además esto les sirve para que ustedes puedan entrar a las tablas de momentos fijos, ¿no? Y tengan todo claro, ¿bien? Entonces para hacer esta configuración de vínculos lo que yo hago es reflejar la misma condición física del problema a partir de la generación de nudos en los extremos de las basas y estos nudos yo los represento por medio de estos cuadrados, ¿bien? Entonces acá yo tengo el nudo 1. Al nudo 1 le llega un apoyo empotrado guiado. Entonces yo voy a hacer esa situación, estoy empotrando el nudo pero le estoy dando la condición de desplazamiento que me indica la condición física, ¿bien? Ahí está el nudo 1. Tengo en este otro extremo el nudo de vínculo de apoyo a tierra de tipo, perdón, de número 5, ¿no? Entonces acá tenemos un empotramiento perfecto, entonces yo empotro el nudo y lo fijo completamente a tierra, ¿no? Ahí está, en el nudo 5. En este otro extremo tenemos el nudo 4, ¿ya? En el nudo 4 tengo un apoyo móvil, entonces esa movilidad yo la puedo dar tanto al nudo como también lo puedo dar a la barra, ambas alternativas son factibles. Yo voy a reducirme el proceso de análisis y voy a fijar el nudo, ¿no? Estoy fijando el nudo, obviamente le estoy dando la condición física real del problema que permite el desplazamiento, ahí está, le estoy dando el desplazamiento, pero al fijarle de esta manera al nudo estoy diciendo que bueno, no te voy a articular entonces no vas a poder rotar. Podría ser también otra opción el hacerla de esta manera, 4, poner su articulación y darle la condición de desplazamiento, esto es válido. ¿Qué los diferencia uno de otro? Que acá el tita 4, ¿ya? El tita 4 acá es igual a 0 porque yo he empotrado el nudo y en este otro caso el tita 4 como le he puesto ahí la articulación el nudo puede rotar entonces tita 4 va a ser para mí un incógnito. Yo prefiero tener la menor cantidad de incógnitas entonces por eso es que he fijado el nudo. Bien. Adicionalmente al nudo deben ir todos los resortes en este caso yo tengo acá un resorte que limita parcialmente los desplazamientos en este caso horizontales y ahí está estoy poniendo el resorte directamente al nudo todos los resortes van directamente a los nudos. Bien. Luego tengo acá el nudo 2 esos son los nudos que corresponden a los vínculos de apoyo a tierra entonces acá voy a tener el nudo 2 ¿no? Ahí está el nudo 2 A este nudo 2 se conectan barras como la barra 1-2 y la barra 2-5 entonces yo ahí tengo que reflejar la misma condición física del problema en este caso miren en el nudo 1 hay un empotramiento de la barra al nudo entonces yo debo reflejar acá ese empotramiento cuando la barra 1-2 llega al nudo 2 hay una articulación eso me está indicando de que todos los momentos por fuerzas externas que se den en los extremos de las barras cuando lleguemos al nudo 2 esta articulación va a impedir el paso de esos momentos a esta otra parte de la estructura prácticamente estamos indicando con esta articulación que el momento que se da acá es 0 entonces se van a dar momentos que se desarrollen en estas barras pero que cuando quieran pasar a esta otra barra no va a ser posible porque tenemos la articulación y viceversa todos los momentos que se den en esta barra por cargas externas cuando quieran pasar a esta parte de la estructura se van a ser igual a 0 ¿por qué? porque tenemos la articulación ese es el concepto de la articulación entonces yo tengo que reflejar esa condición física para reflejar esa condición física yo le pongo la articulación al nudo acá debo ponerle un empotramiento ¿por qué? porque es la condición física y uno de esos nudos por medio de esa base entonces ya tengo una base que es este extremo empotrado y este articulado bien luego tengo la base 2.5 veo que en la base 2.5 hay continuidad de la barra no hay articulación la articulación se está apoyando más bien en estas barras entonces debo reflejar esa misma condición física en la barra 2.5 eso es sencillo directamente empotrado en 2 y también empotrado en 5 ¿por qué empotrado en 5? porque sé que en 5 tengo un empotramiento perfecto bien me queda todavía un nudo que sería el nudo 3 entonces yo lo dibujo acá el nudo 3 ahí está el nudo 3 en el nudo 3 tengo una articulación bien entonces hay varias posibilidades para esta situación una de ellas es de que yo voy a empotrar tanto la barra 2 y la barra 3 en el nudo 2 es sencillo esa es la misma condición física el empotramiento pero estoy empotrando la barra 2.3 a este nudo hasta ahí no habría cumplido la condición física del problema ¿por qué? porque los momentos que se dan en la barra van a poder ser transmitidos al nudo 3 y si yo mantengo el empotramiento acá yendo de 3 a 4 de esta forma yendo de 3 a 4 cuando es una barra inclinada de 3 a 4 entonces no estoy cumpliendo la condición física ¿por qué? porque los momentos que se dan en la barra 2.3 van a pasar al nudo 3 y del nudo 3 van a pasar a la barra 3.4 pero eso no me indica esta situación entonces lo que voy a hacer para que se cumpla esa situación es darle una articulación en este extremo ¿bien? así se está cumpliendo la situación de que todos los momentos que se dan en 2.3 no van a pasar a la barra 3.4 ¿por qué? porque tengo la articulación y eso se cumple en esta configuración entonces se está cumpliendo la condición física otra alternativa es que ustedes pongan el nudo 3 y la articulación la lleven a la barra 2.3 esto también es válido ¿ya? es válido ¿bien? es válido otra alternativa otra alternativa pero que yo no la usaría porque me quita una una ecuación de compatibilidad para hallar mis incógnitas es articularla ambas ¿ya? entonces ambas barras están articuladas entonces ¿esto qué me quiere decir? que el momento que se está dando en 2 a 3 que sería el momento de 3 a 2 no va a pasar al nudo entonces yo sé que en este nudo cuando recuerden en el ejercicio anterior cuando hacíamos la ecuación de compatibilidad en nudos el momento el momento que viene de la barra el momento que viene de la barra 2-3 perdón 3-2 este momento de 3 a 2 va a ser igual a 0 porque eso me lo indica la articulación y lo propio acá el momento que viene de la barra 3-4 también va a ser igual a 0 entonces en mi ecuación de compatibilidad para hallar incógnitas directamente acá cuando yo quiera hacer una sumatoria de momentos en 3 va a ser evidentemente igual a 0 entonces no tengo acá la opción de encontrar una ecuación adicional entonces por eso es que yo utilizo ya sea esta o esta perdón esta o esta para hallar las incógnitas ¿ya? entonces por ese motivo bien entonces miren ya tengo una configuración de vínculos que me define la misma condición física del problema ¿para qué yo hago esta configuración de vínculos? para que pueda entrar a mis momentos fijos y sepa cuándo es un empotrado cuándo es un articulado cuándo es un empotrado empotrado o cuándo es un articulado empotrado ¿bien? entonces teniendo esta configuración de vínculos también puedo saber cuáles van a ser mis datos y cuáles van a ser mis incógnitas entonces yo tengo rotaciones que se van a dar en cada uno de los nudos tita 1 tita 2 tita 3 tita 4 y tita 5 esas serían mis rotaciones en los nudos ¿ya? esas son mis rotaciones en los nudos ahí está entonces voy a tita 1 tita 1 va a ser igual a 0 ¿por qué? porque yo he fijado en mi configuración de vínculos acá a ese nudo por medio de esa barra como le he fijado entonces estoy seguro que el tita 1 es 0 voy al tita 2 el tita 2 no tengo no tiene nada que me indique que fije ese nudo ¿no? a tierra entonces tita 2 no tengo la certeza de que sea igual a 0 entonces una incógnita la misma situación para tita 3 no hay algo que fije el nudo por ejemplo como en este caso una fijación a tierra entonces no tengo la certeza de cuál es su magnitud o su valor entonces tita 3 también una incógnita tita 4 ¿no? yo he optado por esta solución entonces como he optado por esta solución he fijado el nudo por medio de esta barra entonces tita 4 estoy seguro que es igual a 0 voy a ver tita 5 y bueno tita 5 también está fijado el nudo por medio de esa barra y esa barra está fijada a tierra entonces no permite la rotación del nudo entonces tita 5 igual a 0 si bien si en tita 4 hubiese optado por esta solución de articular el nudo y no así la vaya entonces bueno tita 4 sería una incógnita y miren acá yo he cometido un error déjenme corroborarlo y si evidentemente ¿no? como este es un apoyo móvil entonces yo tenía no estoy reflejando la misma condición física y tenía que articular este extremo ¿no? como estoy fijando el nudo en este extremo en este punto pero tengo que reflejar la condición física de la articulación y esa articulación la estoy llevando a la barra ¿no? entonces acá tenemos una barra que es articulada articulada entonces los momentos no importa que tenga carga en esta barra los momentos en los extremos que es lo que me interesa van a ser igual a 0 ¿bien? entonces esa es la condición tendría dos incógnitas simplemente en este problema que serían tita 2 y tita 3 pero adicionalmente tengo el tema de los desplazamientos y mi grado de desplazabilidad me ha indicado que tengo dos estructuras desplazadas eso me está diciendo directamente que voy a tener dos deltas un delta 1 y un delta 2 que debo calcularlos a partir de hacer la estructura desplazada ¿bien? hasta aquí alguna consulta jóvenes respecto a esta configuración de vínculos o está todo claro y dime correcto por eso como les digo es la opción puede ser no estaría mal pero yo ¿dónde le estoy poniendo esa condición física? por eso les digo acá está podría ser esta opción ¿ya? podría ser esta opción pero ¿por qué yo no he elegido esa opción? porque obviamente el momento la ecuación de compatibilidad me estaría indicando que tengo acá estaría perdiendo esa ecuación ¿no? de tita 3 tita 3 igual a prácticamente sumator de momentos en 3 igual a 0 ¿ya? entonces pero es una opción puede resultar pero acá el tita 3 en la ecuación de compatibilidad prácticamente estarían perdiendo esa ecuación adicional que podrían tener ahora otra opción que ya es algo de manera intuitiva en el desarrollo del problema es de que ustedes pongan la articulación y directamente asuman que tita 3 es igual a 0 ¿ya? tita 3 es igual a 0 pero eso puede funcionar en algunos problemas como en otros no ¿ya? ¿por qué yo no lo hago eso? porque el nudo 3 ¿no? por más que tenga esa articulación en el nudo 3 por más que se tenga esta articulación puede azotar ¿no? podría azotar no tengo la certeza de alguna fijación en la estructura ¿no? entonces ese nudo puede rotar algunos asumen que este tita 3 es igual a 0 porque dicen bueno por la articulación no va a haber momentos que hagan rotar al nudo ¿no? pero eso no tenemos una certeza completa ¿no? entonces eso sería una asunción directa que se da al momento de resolver muchos problemas ¿no? entonces podría ser ¿no? como tú indicas podría ser esta la solución ¿ya? yo no opto por esa opto por esta otra que la estoy tiqueando con rojo o esta otra ¿por qué? porque así no me anulo esa ecuación en dita 3 ¿ya? y además estoy cumpliendo la condición física del problema ¿cuál es la condición física del problema? la condición física del problema es esto ¿y qué te dice esto interpretando la estructura? lo que te dice eso es lo siguiente tú tienes esto y lo que te indica es que si vas a tener cargas cualesquiera en esta valla estas cargas van a generar momentos a lo largo de la longitud de la valla y esos momentos a lo largo de la longitud de la valla cuando quieran pasar de esta valla a esta otra valla eso no va a ser posible ¿por qué? porque tenemos la articulación y viceversa si yo tengo cargas cualesquiera en este extremo en este extremo de la estructura o en esta valla perdón todos estos momentos todas estas fuerzas externas van a generar momentos en esta valla y esos momentos que se van a desarrollar a lo largo de esta valla no van a ser transmitidos a esta otra ¿por qué? porque tengo la articulación entonces la articulación me dice momento cero o sea todos los momentos que llegan se van a hacer igual a cero exactamente en ese punto y eso es lo que yo tengo que reflejar acá ¿qué estoy reflejando acá? en la valla 23 estoy reflejando un empotramiento ¿ya? estoy reflejando un empotramiento bien está bien hasta ahí no sería correcto la condición física porque el empotramiento estaría transmitiendo el momento al nudo pero sabemos que esto es una superposición de efectos o sea lo que pasa en una valla va a llegar al nudo y lo que llega al nudo va a pasar a la valla bien entonces ese momento está llegando al nudo pero cuando yo quiera transmitir esas fuerzas o momentos lo quiera transmitir a la valla 3-4 no va a ser posible ¿por qué? porque en la valla 3-4 le he puesto esa articulación que me muestra el problema esta le he puesto en lugar de ponerlo a la valla 2-3 le he puesto a la valla 3-4 entonces eso es posible ¿no? ahora alguien dirá bueno pero ingeniero ¿por qué no le he puesto a 3? así usted tiene un articulado perdón un empotrado articulado y acá tiene un empotrado articulado y tenemos ahí momentos en las vallas pero miren no le he puesto he preferido directamente articularlo esta valla para que no tenga momentos no voy a tener momentos ¿por qué? porque no me sirve de nada esa valla si analizo el problema no tengo cargas en esta valla no tengo cargas entonces al no tener cargas no quiere decir que no voy a tener momentos totales pero si no voy a tener momentos fijos entonces ya no pierdo ya no pierdo parte del de tiempo en la solución del problema analizando momentos fijos en esa valla si sé que no tengo si no sé que no tengo que tengo extremos articulados ¿ya? entonces ese es ese es el motivo por el cual yo he elegido este acá la articulación en la valla 3-4 pero estas tres opciones que ustedes ven acá son vallas ¿está claro? ¿se entiende? o tal vez necesitamos aclarar un poquito más ¿no? pendiente perfecto muy bien perfecto ¿está bien? muy bien entonces continuemos bien ya entonces el siguiente paso es generar mi estructura desplazada pero recuerden esta estructura desplazada que yo estoy generando va a ser sujeta a modificación ¿por qué? porque va a depender de los resultados que yo voy a conseguir de los deltas al momento de concluir este ejercicio ¿no? entonces estructura desplazada comencemos a determinar esa estructura desplazada pero en este caso voy a tener dos estructuras desplazadas ¿ya? voy a tener dos estructuras desplazadas entonces para generar la estructura desplazada inicialmente yo me dibujo la estructura para ir generando esos ese gráfico de lugares geométricos ¿no? que veíamos en el otro problema entonces ahí está estoy volviendo a dibujar para generar un método gráfico de desplazada de la estructura esto mientras ustedes van desarrollando los ejercicios y van viendo distintas alternativas poco a poco esto se hace muy fácil ¿ya? al principio parece un poco complejo pero practiquen los ejercicios que estamos desarrollando y bueno van a ver que la generación de esta estructura desplazada se hace muy sencilla ¿ya? es un método gráfico que facilita el problema ¿bien? de asunciones que a veces nos complican un poquito el panorama ¿ya? entonces ahí está la estructura y a partir de esta estructura yo voy a yo tengo los nudos ¿no? tengo los nudos iniciales o sea la estructura en estado fijo no se está moviendo entonces ahí está el 1 este es el 2 este es el 3 este es el nudo 4 y este es el nudo 5 geométrico inicialmente ahí está mi estructura ¿no? ahí está mi estructura entonces yo voy a fijar mi estructura a partir de sus lugares geométricos ¿ya? entonces en el nudo 1 genero un lugar geométrico ¿ya? ¿y cuál va a ser ese lugar geométrico? su primer lugar geométrico va a ser el lugar geométrico debido a su condición de apoyo ¿y cuál es esa condición de apoyo? es un apoyo móvil entonces conceptualmente ¿qué habíamos indicado que es un lugar geométrico? un lugar geométrico es un espacio ¿ya? un espacio donde este nudo puede desplazarse puede moverse eso es la definición de un lugar geométrico entonces la condición de este apoyo es que este nudo puede moverse en esta dirección horizontal entonces yo sobre ese nudo uno genero ese lugar geométrico que permite ese desplazamiento ahí está entonces para mí esta recta que acabo de trazar es el lugar geométrico del nudo uno debido a que a su apoyo ¿ya? a su apoyo después este apoyo me dice que es un empotramiento guiado pero acá estamos hablando en términos de desplazamientos no de rotaciones entonces no tengo otra condición que me fije este problema este nudo perdón no tengo no tengo otro lugar geométrico propio del problema como es en el caso de acá del apoyo empotrado el apoyo empotrado me dice bueno el empotramiento te está fijando el nudo entonces en el nudo puedes tener opción de desplazamiento horizontal y vertical pero el empotramiento te dice no tú no puedes desplazarte de ese punto ¿no? entonces ahí se generan dos lugares geométricos que se interceptan directamente y eso es por condición de su apoyo pues recuerden cuando interceptamos dos lugares geométricos ese punto de intersección es el punto donde el nudo ha generado su último desplazamiento es el nudo fijado en ese punto ¿no? ese punto no se puede mover ¿bien? entonces en este caso no lo tengo entonces como no tengo ¿qué tengo que hacer? generar un lugar geométrico ficticio ¿ya? un lugar geométrico ficticio ahora la opción podría ser y esto también se me estaba pasando es el tema de las direcciones de análisis alguien podría haberme dicho pero bueno ingeniero usted nos ha comentado la anterior clase de que las vallas también permiten fijar el nudo ¿correcto? ¿no? las vallas me permiten fijar el nudo entonces si yo hubiese puesto una dirección de análisis que viene de 2 a 1 entonces yo generaba acá un lugar geométrico que corresponde a esta barra entonces un lugar geométrico sería que depende de esta barra sería una recta perpendicular a esta barra entonces ahí se generaría se generaría una intersección de lugares geométricos y ahí este nudo estaría fijo ¿ya? entonces por eso algo que se me pasaba era importante el tema de la dirección de análisis ¿ya? entonces por recomendación eso simplemente es una recomendación las direcciones de análisis se pueden dar en sentido de flujo continuo o también que salgan todos de los apoyos acá yo voy a hacer un híbrido voy a hacer que estas que estas direcciones de análisis salgan del nudo 1 y del nudo 5 continúen por el nudo 2-3 y bajen al nudo 3-4 ¿ya? esa va a ser la dirección de análisis que yo voy a asumir para la solución de este problema ustedes pueden hacer o adoptar otra dirección de análisis y sería bueno que lo hagan con este mismo problema para que vayan viendo resultados tendrán que salir resultados iguales pero no resultados iguales de las estructuras desplazadas sino resultados iguales al final de este cálculo ¿y cuál es el resultado al final de este cálculo? cuando ustedes determinen las reacciones de apoyo ¿ya? entonces si tengo esta dirección de análisis yo sé que del nudo 1 sale la valla 1-2 entonces no tengo un lugar geométrico adicional y como no tengo un lugar geométrico adicional ¿qué debo hacer? debo generarme yo ahí un lugar geométrico que lo conocíamos como lugar geométrico ficticio entonces para hacerlo sencillo yo trazo una recta perpendicular a esta y ahí se genera la intercepción que me hace que el nudo esté fijo ¿ya? entonces ahí está lo voy a cambiar de color color verde ahí está entonces para mí este va a ser un lugar geométrico ficticio ¿no? un lugar geométrico en el nudo 1 debido a una recta ficticia ¿ya? pero la voy a llamar recta ficticia 1 ¿y por qué yo sé que le tengo que llamar recta ficticia 1? porque en el cálculo del grado de desplazabilidad me decía que tengo dos estructuras desplazadas eso me quiere decir que yo necesito dos rectas ficticias para poder fijar la estructura ¿ya? bien entonces como ya tengo fijo el nudo 1 a partir de la intersección de estos dos lugares geométricos paso al siguiente nudo que sería el nudo 2 pero antes de pasar al nudo 2 esto me indica que son dos estas basas que llegan al nudo 2 entonces voy a evaluar el nudo 5 entonces el nudo 5 me indica que este nudo no puede desplazarse entonces eso por la condición de apoyo por el empotramiento entonces yo directamente voy a generar lugares geométricos perpendiculares entre sí que pasen por este nudo y eso me indica que el nudo está completamente fijo entonces acá paso un lugar geométrico horizontal y a la vez también un lugar geométrico vertical ambos perpendiculares entre sí y tienen de nombre lugar geométrico del nudo 5 debido a su apoyo y acá esta vertical lugar geométrico de 5 también debido a su apoyo entonces esto está fijo ¿por qué yo le he puesto vertical horizontal? alguien dirá ¿por qué no lo he puesto ingeniero inclinados? porque bueno es un empotramiento y sé que si cambiaría esta condición de apoyo este nudo podría desplazarse horizontal y verticalmente sería lo más sencillo ¿no? pero lo que interesa acá es que hay intersección de estos lugares geométricos justamente en el nudo 5 y eso me indica que ese nudo está fijo ¿bien? entonces ya habiendo fijado estos dos nudos entonces paso a evaluar el nudo 2 ¿ya? entonces al nudo 2 según estas direcciones de análisis le están llegando estas dos bases la base 1 2 y la base 5 2 esas dos bases le llegan al nudo 2 entonces cada una de estas bases independientemente van a generar lugares geométricos ¿cómo yo determino el lugar geométrico sobre un nudo que llega de una base? entonces simplemente sobre el nudo yo trazo una recta que sea perpendicular a la base que le está llegando al nudo entonces esta recta inclinada que yo acabo de trazar es una recta perpendicular a la barra 1 2 y además está pasando por el nudo 2 entonces para mí eso es un lugar geométrico del nudo 2 debido ¿a quién? a 1 al nudo 1 así se llama este lugar geométrico bien ya tengo un lugar geométrico recuerden para fijar el nudo tengo que tener intersección de dos lugares geométricos ¿cuál va a ser el otro lugar geométrico? va a ser debido a la barra 5 2 porque así me indica la dirección de análisis esta barra le está llegando al nudo 2 bien entonces sobre el nudo 2 yo trazo una recta perpendicular a la barra que le está llegando al nudo que en este caso sería 5 2 y esa recta perpendicular a la barra 5 2 que pasa por 2 se va a llamar lugar geométrico del nudo 2 debido a quién? debido a la fijación del nudo 5 bien entonces ya hay intersección de lugares geométricos entonces ese nudo ya está fijo bien entonces posteriormente me dice la dirección de análisis es de 2 a 3 entonces al nudo 3 le está llegando la barra 2 3 entonces como le está llegando la barra 2 3 ahí se genera un lugar geométrico sobre el nudo 3 entonces sobre el nudo 3 yo trazo una recta perpendicular a la barra 2 3 que pase por el nudo 3 y esa se va a llamar lugar geométrico del nudo 3 debido a quién? a 2 bien no tengo otra barra que llegue al nudo 3 la dirección de análisis me dice que fijado el nudo 3 de 100 voy a 4 eso me dice la dirección de análisis entonces como no tengo otra barra ¿qué tengo que hacer yo? generar un lugar geométrico ficticio entonces yo puedo generar un lugar geométrico en cualquier ángulo ¿no? en cualquier ángulo pero el más sencillo ¿cuál va a ser? va a ser uno que sea perpendicular al que ya he trazado entonces esta recta verde va a ser un lugar geométrico del nudo 3 pero debido a quién? debido a una recta ficticia que yo la voy a llamar ficticio 2 bien ahora este nudo ya está fijo fijado a este nudo pasos de 100 vienen de 3 a 4 ¿por qué? porque este nudo ya está fijado y así me lo indica la dirección de análisis que yo arbitrariamente me he tomado ¿bien? entonces en el nudo 4 tenemos ya un lugar geométrico y ese lugar geométrico es la de su apoyo su apoyo me dice que este nudo puede desplazarse en sentido horizontal entonces como puede desplazarse en ese sentido horizontal ahí se genera un lugar geométrico ¿por qué? porque un lugar geométrico es un espacio donde ese nudo puede moverse entonces acá está trazaríamos un lugar geométrico horizontal porque esa es la condición de su apoyo y le llamaría lugar geométrico del nudo 4 debido a quién a su condición de apoyo bien entonces ya tengo la condición de apoyo y adicionalmente tengo la llegada de la barra 3 4 al nudo entonces ahí se genera debido a la barra 3 4 sobre el nudo 4 se genera un lugar geométrico que va a ser una recta perpendicular a la barra 3 4 que pasa por el nudo 4 y este se va a llamar lugar geométrico del nudo 4 debido a quién al nudo 3 ¿por qué? porque el nudo 3 ya está fijo entonces se llegaría a ser mis lugares geométricos generados por las direcciones de análisis y los puntos de vínculos de apoyo que yo que tengo en el problema que tengo en el problema entonces estos serían los lugares geométricos identificados en el problema ¿alguna consulta de estos jóvenes? ¿alguna consulta inquietud? ¿dudas? bien tal vez esto se ha apagado veamos ¿todo bien? bien bien entonces habiendo llegado hasta acá el siguiente paso es generar la desplazada entonces primero voy a generar distintos tipos de desplazadas ¿no? bien entonces ¿qué voy a hacer? voy a generar primero voy a liberar uno de los ficticios ¿ya? simplemente voy a liberar uno de los ficticios ¿bien? entonces calculemos ¿ya? calculemos ¿bien? bien entonces ¿qué voy a hacer? esto sería el estado fijo de la estructura la estructura ya está fija y recuerden el concepto de este método es de que en el estado fijo ustedes determinen los momentos fijos o sea la estructura está fija está completamente estática y ustedes calculan los momentos fijos en los extremos de las barras ¿con qué? con las tapas bien pero yo necesito determinar los deltas la desplazada bien entonces para generar la desplazada yo lo voy a hacer de manera independiente porque ahora tengo dos rectas ficticias entonces voy a liberar primero una dejando fijo la otra y calculo esa desplazada luego voy a fijarla que inicialmente he desplazado y voy a fijarla y desplazar la otra entonces voy a tener otro desplazamiento de tal manera que la superposición de efectos me va a permitir determinar la desplazada total de la estructura bien entonces hago aquello voy a dejar fijo el ficticio 2 pero voy a desplazar el ficticio 1 entonces este desplazamiento es arbitrario inicialmente el ficticio 1 estaba en el nudo 1 pero ahora lo voy a poner acá y voy a decir bueno el ficticio 1 se ha desplazado esta distancia delta ya el ficticio 1 se ha desplazado esta distancia delta que le voy a llamar delta 1 porque corresponde al ficticio 1 bien entonces ese desplazamiento ha hecho que que inicialmente el nudo 1 esté acá pero ahora el nudo 1 está acá y como esa es su historia final de desplazamiento entonces este punto va a ser 1 prima bien entonces eso con ese 1 prima he conseguido simplemente desplazando una distancia delta 1 el nudo 1 al nudo 1 prima bien hasta ahí ya está fijo en el nudo 5 que es un apoyo empotrado sabemos que acá no va a haber historia de desplazamiento o sea el nudo se mantiene en esa posición y lo que era 5 ahí mismo se va a llamar 5 prima bien entonces ya tengo estos dos nudos fijos que me dice el problema que tengo que ir fijados estos nudos tengo que ir a evaluar el nudo 2 bien entonces evalúo la valla 1 2 y veo que el nudo 1 se ha desplazado a 1 prima entonces eso ha generado que también el nudo 2 se desplace esa misma distancia delta esa misma distancia delta lo vamos a hacer con el mismo color de ese delta 1 ahí está estoy dibujando esa misma distancia delta 1 se ha desplazado este nudo 2 porque así lo ha hecho el nudo 1 entonces yo este nuevo punto de desplazamiento lo voy a llamar 2 lo voy a llamar 2 trasladado porque el nudo se ha trasladado debido a que a que el nudo 1 se ha movido entonces prácticamente el nudo 1 al moverse a 1 prima ha hecho que toda la barra se mueva entonces ahí está estoy poniendo una línea segmentada que representa el desplazamiento de esa barra bien entonces el nudo 1 se ha fijado ahí en 1 prima el nudo 2 ha ido de 2 a 2 trasladado entonces como se ha trasladado yo sobre el nudo 2 debo volver a trazar el lugar geométrico de 2 debido a 1 pero ya no sobre 2 sino sobre 2 trasladado entonces vuelvo a trazar esta recta bueno la voy a acomodar esta recta que acabo de dibujar es nuevamente el lugar geométrico el lugar geométrico del nudo 2 debido a 1 pero ya no está pasando por 2 sino está pasando por 2 trasladado entonces vemos que al haberse movido el nudo 2 a 2 trasladado tengo que volver a trazar el lugar geométrico de 2 debido a 1 ya por esta historia de movimiento del nudo y ver donde se intersecta esta recta con el anterior lugar geométrico y veo que se vuelve a interceptar sobre este punto eso debido a que este lugar geométrico es horizontal entonces ese punto 2 trasladado ese mismo punto ya este mismo punto 2 trasladado también va a ser el 2 ¿por qué? porque ahí mismo se ha dado la traslación eso por la configuración misma geométrica del problema bien entonces el nudo 2 ya está fijado luego de su desplazamiento delta 1 y eso me lo indica el haber encontrado 2' bien entonces como ya está fijado el nudo 2 este desplazamiento del nudo 2 a 2' ha repercutido en el nudo 3 ¿ya? entonces en el nudo 3 también se ha desplazado esa distancia ¿ya? en el nudo 3 también se ha desplazado esa distancia esa distancia que es delta 1 entonces ese desplazamiento sería 3 trasladado este punto de acá sería 3 trasladado porque eso ha pasado con 2' ¿ya? eso ha pasado con 2 perdón de 2 ha ido a 2' una distancia delta 1 esa es la historia final de desplazamiento de este nudo entonces eso ha repercutido en el nudo 3 entonces el nudo 3 ha ido de 3 a 3 trasladado pero luego de haber generado esa traslación yo tengo que volver a trazar el lugar geométrico de 3 debido a 2 y ese lugar geométrico es simplemente una recta perpendicular a la barra 2-3 pero que ya no pase por 3 sino por 3 trasladado y veo donde se está interceptando y veo una vez más que esa intersección con el lugar geométrico 3 debido al ficticio que era el lugar geométrico que fijaba el nudo 3 se está interceptando acá en el mismo 3 trasladado entonces ese punto también se conoce no solamente como 3 trasladado sino también como 3' bien entonces este nudo ya está fijo como sé que ya está fijo porque ya tengo el valor de 3' bien fijado el nudo 3 luego del desplazamiento entonces tengo que ver qué pasó con el nudo 4 ya entonces qué pasó con el nudo 4 el nudo 4 inicialmente estaba acá pero veo que el nudo 3 ha ido a 3' habiéndose desplazado una distancia delta 1 entonces esa misma distancia delta 1 lo voy a hacer por medio de una línea segmentada o sea esta barra se ha desplazado en esa dirección hasta llegar a 3' a 3 trasladado 3' entonces ahí está esa barra se ha desplazado identificándose sobre este lugar geométrico este nudo y ese nudo es 4 trasladado bien tengo 4 trasladado cuánto se ha desplazado se ha desplazado esta distancia delta 1 bien entonces como ya sé que ese nudo se ha trasladado debido al movimiento de 3 entonces tengo que volver a trazar sobre 4 trasladado el lugar geométrico de 4 debido a quién debido a 3 ahí está ya no está pasando por 4 sino está pasando por 4 trasladado este lugar geométrico de 4 debido a 3 pero coincidentemente una vez más el nudo 4 trasladado también se llama 4' ¿por qué? porque ahí se está identificando la intersección de lugares geométricos la de la condición de apoyo y este lugar geométrico entonces ahí está el 4' bien entonces ya tengo los 4' finales con ese 4' final yo puedo identificar la estructura desplazada ¿cómo la identifico? uniendo simplemente puntos primas entonces miren acá va a estar la estructura desplazada la voy a hacer con este color rosado para que se identifique 1' 2' 5' 2' ahí está 5' 2' 2' 3' ahí está 3' y 3' 4' esa es ese es el desplazamiento que ha sufrido la estructura si ustedes notan los nudos que se han desplazado se han desplazado la misma distancia delta 1 pero la barra 5 ¿no? la barra 5' 2' que tenía esto fijo miren se ha mantenido fijo y solamente esta barra a rotar entonces esta es la desplazada que corresponde a delta 1 ¿ya? entonces yo calculo de esta sus desniveles ¿ya? y de dónde salen esos desniveles o para qué me sirven estos desniveles recuerden para mis ecuaciones de momento final que tienen que ver con la rotación de los nudos y desplazamientos de las bases entonces ¿cuáles van a ser esos desniveles? van a ser desnivel delta 1 2 de la barra 1 2 recuerden delta 1 2 es igual a delta 2 1 voy a tener el delta de la barra 2 5 5 2 es igual voy a tener el desnivel de la barra 2 3 o 3 2 y voy a tener el desnivel de la barra 3 4 y también recuerden voy a tener el desnivel de un resorte ¿dónde está ubicado el resorte? el resorte está ubicado en el nudo 4 ahí está el resorte entonces voy a tener el desplazamiento también del resorte como desnivel entonces evalúo estos desniveles desnivel de la barra 1 2 recuerden que el desnivel depende de la historia de desplazamiento de esa barra entonces habíamos indicado una regla de dedo gordo una regla mnemotécnica es de que si la barra ha desplazado y ha rotado entonces tiene desnivel si la barra solamente ha rotado entonces también tiene desnivel pero si la barra solamente ha desplazado entonces su desnivel es igual a ser evidenciamos aquí miren la barra 1 2 veo que ha desplazado en esta dirección ahí lo indica ha ido de 1 2 a 1 2 trasladado pero luego de evaluar este 2 trasladado coincidentemente es ese mismo 2 entonces veo que esta barra 1 2 en su historia de desplazamiento solamente ha desplazado entonces como solamente ha desplazado yo sé que eso es igual a ser bien luego tengo el desnivel de 5 a 2 que es igual al desnivel de 2 a 5 ya entonces que ha pasado en 2 a 5 el nudo 5 está fijo ahí está el nudo 5 pero que ha pasado con el nudo 2 el nudo 2 ha ido a 2 trasladado y luego ese 2 trasladado se ha convertido en 2 prima entonces este desnivel de 5 a 2 es la distancia que existe entre 2 a 2 prima ¿no? ¿y qué es esa distancia de 2 a 2 prima? esa distancia de 2 a 2 prima es pues delta 1 bien ya tengo ese desnivel en función de delta 1 ¿qué pasa con el desnivel de 2 a 3? inicialmente 2, 3 estaba acá 2 y 3 ¿pero qué ha pasado con la base 2, 3? según su historia de desplazamientos ha desplazado en esta dirección hacia la izquierda y luego luego de desplazarse bueno sus nudos se han fijado y se ha quedado ahí entonces esa base 2, 3 solamente ha desplazado hacia la izquierda no ha rotado entonces como no ha rotado ese desnivel es igual a 0 bien ¿qué pasa con delta 3, 4? del nivel de 3 a 4 la base 3, 4 inicialmente sus nudos acá estaban 3 y acá está 4 entonces esta base ha desplazado primero hacia la izquierda y luego de desplazarse sus nudos de los extremos se han mantenido en ese mismo lugar entonces esa base solamente ha desplazado no ha rotado entonces como solo ha desplazado una vez más ese desnivel de 3 a 4 es igual a qué a 0 ¿no? es igual a 0 bien luego tendría el tema del resorte ¿ya? entonces no voy a evaluar todavía el signo del resorte como hemos visto en el caso anterior pero sí puedo saber su magnitud en función del delta que estoy analizando que en este caso ese delta es 1 entonces miren para el resorte tengo que ver que en qué forma está dispuesto el resorte este resorte está dispuesto en esta forma ¿no? de manera horizontal entonces este resorte solamente puede limitar parcialmente los desplazamientos del nudo en esa dirección entonces tengo que evaluar cómo se ha desplazado en esa dirección en este caso esa dirección es 4 4' entonces el resorte según este gráfico obviamente se ha elongado ¿cuánto se ha elongado? se ha elongado esa magnitud delta 1 ¿bien? entonces de esta primera estructura desplazada yo tengo mis desniveles que me van a servir para determinar mis momentos finales del método ¿bien? ¿alguna consulta de estos jóvenes? ¿bien? consulta duda que tenga bien bien seguimos entonces lo siguiente es recuerden yo he determinado un grado de desplazabilidad igual a 2 entonces yo he calculado un delta debo calcular otro delta entonces para calcular el otro delta ¿qué tengo que hacer? en este primer delta he liberado un ficticio entonces ahora me corresponde fijar este ficticio donde está en el nudo 1 y liberar el otro ficticio de tal manera que voy a tener delta 1 y delta 2 delta 1 para el ficticio 1 y delta 2 para el ficticio 2 entonces recuerden una de las hipótesis de este método es de que es posible es válido la superposición de efectos entonces para hacer la superposición de efectos ¿qué voy a hacer? y tener la estructura el desplazamiento total de la estructura es sumar delta 1 con delta 2 esa es la superposición de efectos ¿bien? entonces calculo ahora el tema de delta 2 liberando el ficticio 2 entonces para eso una vez más me grafico la estructura y genero esos desniveles ahí está este acá este acá y este bueno este es horizontal ¿no? y acá ¿no? ahí está esa es mi estructura ¿bien? entonces voy a definir los nudos acá está el nudo 1 acá está el nudo 2 acá está el nudo 3 acá está el nudo 4 y acá está el nudo 5 recuerden nosotros tenemos una dirección de análisis va de 1 a 2 va de 5 a 2 de 2 a 3 y de 3 a 4 ¿ya? esa dirección de análisis es arbitrario ustedes pueden tomar otra dirección de análisis y me gustaría que lo hagan con este mismo ejercicio hagan otra dirección de análisis y calculen esa estructura desplazada obviamente los desniveles les van a salir distintos pero al final los resultados finales de los momentos finales totales que van a servir para determinar las reacciones de apoyo tienen que ser iguales o sea las reacciones de apoyo que les tienen que salir de la estructura tienen que ser iguales ¿bien? entonces comenzamos esto ya se puede hacer de manera rápida ¿no? ustedes ya saben que en el nudo 5 ¿no? tenemos una condición de apoyo fijo entonces eso quiere decir que ahí mismo se encuentra el nudo 5' entonces genero aquello genero la intersección directamente ahí de los dos lugares geométricos lugar geométrico de 5 debido a su apoyo y acá el lugar geométrico de 5 debido a su apoyo entonces sobre ese mismo punto 5 también se encuentra el punto 5' bien para ir a 2 tengo que saber qué pasa con el nudo 1 en el nudo 1 recuerden cuando habíamos trazado los lugares geométricos esto simplemente es copiar de lo que teníamos inicialmente ahí está ese lugar geométrico es el lugar geométrico de 1 debido a su apoyo porque sé que acá tengo un desplazamiento ¿no? un apoyo empotrado guiado guiado en el sentido horizontal por eso el lugar geométrico de 1 debido a su apoyo pero adicionalmente para fijar este nudo yo sobre ese nudo he creado un lugar geométrico ficticio ahí está lugar geométrico de 1 debido a la recta ficticia 1 pero en este caso no estoy liberando este ficticio este ficticio ya lo he liberado en la anterior desplazada ahora lo mantengo fijo ahí entonces si lo estoy manteniendo fijo ahí lo que era 1 ese mismo punto va a ser 1 bien ya tengo fijado estos dos nudos paso al nudo 2 en el nudo 2 voy a tener también dos lugares geométricos y esos lugares geométricos son debido a la base recuerden para fijar un nudo tengo que tener la llegada de dos bases en este caso tengo la llegada de estas dos bases al nudo 2 entonces estas dos bases me fijan el nudo 2 bien entonces genero los lugares geométricos primero este lugar geométrico y ese lugar geométrico es el lugar geométrico de 2 debido a 1 y solamente es una recta perpendicular ¿a quién? a esta barra 1-2 genero el otro lugar geométrico y lo hago a partir de una recta perpendicular que pase por el nudo 2 y que es perpendicular a la barra 5-2 y esa recta se llama lugar geométrico del nudo 2 ¿debido a quién? a 5 entonces bueno el nudo 1 y el nudo 5 no han tenido ninguna historia de desplazamiento entonces lo que inicialmente acá era el nudo 2 también va a ser el nudo 2' bien entonces ya tengo fijado el nudo 2 como ya tengo fijado el nudo 2 de 100 puedo pasar al nudo 3 entonces al nudo 3 le está llegando la barra 2-3 entonces eso me indica que yo aquí sobre el nudo 3 voy a tener el lugar geométrico del nudo 3 ¿debido a quién? a 2 y este lugar geométrico solamente es una recta perpendicular a la barra 2-3 que pasa por quién? por 3 bien ahí está entonces no tengo otra barra que llegue al nudo 3 entonces es por ello que yo aquí he creado una recta ficticia y esa recta ficticia la he denominado lugar geométrico del nudo 3 ¿debido a quién? a una recta ficticia que le he denominado F2 ahora sí este nudo está fijo pero yo necesito evaluar su desplazamiento entonces yo a este lugar geométrico de 3 debido al ficticio a este ficticio le voy a dar un desplazamiento entonces le doy este es arbitrario ustedes pueden darlo hacia arriba o hacia abajo entonces yo estoy moviendo ese lugar geométrico ahí hacia abajo de tal manera que ahora el lugar geométrico de 3 debido al ficticio 2 ahora está abajo ¿qué ha sucedido? se ha generado un desplazamiento delta sub 2 hacia abajo de tal manera que ahora el nudo 3 se encuentra acá este ahora es el nudo 3 como ya está la intersección de los lugares geométricos este nudo 3 este nudo este punto negro se llama ahora 3' bien entonces ya tengo fijo el nudo 3 tengo que ver qué ha pasado con el nudo 4 ¿qué ha pasado con el nudo 4? veo que ha sufrido inicialmente un desplazamiento eso me lo indica esto ha ido de 3 a 3' entonces como ha ido de 3 a 3' el nudo 4 también ha bajado esa distancia y esa distancia es delta 2 luego de haber bajado el nudo 4 esa distancia se ha generado aquí abajo el nudo 4' ¿ya? se ha generado el nudo 4' ¿ya? antes pero de aquello recuerden este nudo 4 tiene un vínculo de apoyo a tierra y ese apoyo me había generado en un inicio un lugar geométrico sobre el nudo 4 ¿no? sobre el nudo 4 se me ha generado ahí debido a su condición de apoyo un lugar geométrico y yo lo había llamado lugar geométrico de 4 debido a quién a su apoyo bien entonces ¿qué ha pasado con el nudo 4? debido al movimiento de 3 a 3' el nudo 4 ha ido de 4 a 4' esta misma magnitud delta 2 ¿no? entonces ¿qué ha pasado con la barra? la barra que inicialmente estaba acá de color azul 3' 4 ha venido acá ha venido acá con una línea segmentada de esta forma entonces eso me está indicando que la barra ha trasladado ¿hacia dónde? hacia abajo luego se ha identificado acá el nudo 4 trasladado acá está esto se llama 4 trasladado entonces sobre 4 trasladado yo tengo que volver a trazar que el lugar geométrico de 4 debido a quién a la barra 3 ¿por qué? porque se ha trasladado la barra 3 porque se ha movido la barra 3 perdón el nudo 3 entonces ahora vuelvo a trazar el lugar geométrico recuerden que en la estructura inicial ese lugar geométrico de 4 debido a 3 inicialmente estaba pasando por ahí ¿recuerda? inicialmente estaba pasando por ahí ese era el lugar geométrico de 4 debido a 3 pero ahora como el nudo 3 ha ido de 3 a 3 prima entonces yo sobre 4 trasladado tengo que volver a trazar el lugar geométrico de 4 debido a 3 que es la misma recta perpendicular a la barra 3 4 pero ahora ya no está pasando por 4 si no está pasando por 4 trasladado entonces si ustedes observan acá hay una intersección que se ha generado con ello una intersección entre este lugar geométrico de 4 este nuevo lugar geométrico de 4 debido a 3 y este lugar geométrico de 4 debido a su apoyo entonces este nuevo punto de intersección se conoce como 4 prima ¿bien? entonces uniendo mis primas yo tengo mi estructura final desplazada habiendo generado esta desplazada delta 2 entonces 1 prima 2 prima 5 prima 2 prima 2 prima 3 prima ¿no? esto es 3 prima entonces ahora la barra ha rotado hacia abajo y tengo 3 prima 4 prima o sea acá 3 prima 4 prima muy bien miren ahí está la historia bueno el desplazamiento final para delta 2 que tengo que calcular habiendo tenido esta desplazada los desniveles de esta nueva desplazada delta 2 entonces acá pongo cálculo de esos desniveles desniveles ¿y cuáles van a ser estos desniveles? los mismos del anterior delta de 1 a 2 voy a tener delta de 5 a 2 2 a 5 es lo mismo voy a tener delta de 2 a 3 y voy a tener delta voy a tener delta de 3 a 4 esos son los deltas de las barras y obviamente también voy a tener el delta del desniveles que después lo vamos a analizar primero analicemos estos desniveles de las barras ¿ya? entonces analicemos delta 1 a 2 delta de 1 a 2 miren la barra no ha sufrido ningún desplazamiento entonces eso se hace sencillo delta de 1 a 2 ser delta de 5 a 2 miren la barra está ahí no ha sufrido ningún movimiento igual ser delta de 2 a 3 recuerden las delas de dedo gordo si la barra ha rotado tiene desnivel si la barra ha desplazado y luego ha rotado tiene desnivel pero si la barra solamente ha desplazado entonces no tiene desnivel desnivel directamente igual a ser en este caso miren la barra 2-3 inicialmente estaba de color azul pero luego este nudo se ha fijado y el nudo 3 ha bajado entonces miren acá claramente se nota que la barra ¿qué ha sucedido con la barra 2-3? la barra 2-3 ha rotado en esta dirección ¿no? miren ha rotado en dirección horaria ¿bien? en dirección horaria entonces ¿cuál va a ser su desnivel? su desnivel se nota claramente es la recta que va de 3-3' entonces ese desnivel va a ser una recta que se mide de 3-3' ese es el desnivel ¿cuál es su magnitud en función de delta? es 3-3' es directamente este valor de delta 2 entonces esto es igual a delta 2 ¿cuál es el signo de este delta? para dar el signo de delta a estos nudos lo hacemos en función a la condición de signos del método que dice que todas las rotaciones antihorarias son positivas caso contrario es negativo entonces eso me indica que como estas rotaciones de tipo horaria entonces esta es negativa ¿bien? ahora vemos el delta de 3 a 4 ¿qué ha pasado con la baja 3-4? miren la baja 3-4 inicialmente estaba de color azul luego ha bajado la baja según el desplazamiento que hemos generado esa baja ha bajado hacia abajo y se ha generado esta baja segmentada y luego después de haber desplazado este nudo se ha fijado y el nudo 4 ha ido acá arriba entonces esta baja 3-4 ha desplazado hacia abajo y luego ha rotado en esa dirección que estoy trazando de color negro ¿no? ha desplazado hacia abajo y ha rotado en sentido antihorado entonces ¿cuál es el desnivel de esa baja? el desnivel de esa baja claramente se identifica acá es este triángulo que se forma acá entre 3' 4 trasladado 4' entonces ese desnivel de la baja 3-4 es 4 trasladado 4' ¿bien? entonces eso va a ser una recta 4 trasladado 4' ese es ese es el desnivel de la baja 3-4 ¿bien? ¿qué magnitud? no la tengo tengo que calcular tengo que calcular y llevarla en función de delta 2 pero si ustedes notan cuando hacen este método gráfico eso se identifica fácilmente y acá está ustedes tienen acá un triángulo miren acá tenemos un triángulo ¿no? acá se forma un triángulo entre 4 4 trasladado y 4' ¿no? lo voy a churar con este marcador leve acá está ¿no? miren acá se forma este triángulo ¿no? entonces si yo grafico acá ese triángulo ¿qué tengo? tengo acá este es delta 2 ¿no? ese color es delta 2 luego tengo acá otra recta que es el lugar geométrico ¿no? acá está esta recta es el lugar geométrico de 4 debido a su apoyo y recuerden es perpendicular ambos son perpendiculares y luego tengo el lugar geométrico de 4 debido a 3 ¿no? ahí está ¿no? de tal manera que ahí está identificado el punto acá acá tengo identificado el punto 4' y acá el punto 4 trasladado y acá el 4 ¿bien? ¿qué me interesa a mí determinar esta distancia? 4 trasladado 4' en función a delta yo tengo acá un triángulo rectángulo donde necesito dos datos para resolver el triángulo tengo acá un dato que es delta 2 y necesito otro dato que sería un ángulo ¿de dónde sale ese ángulo de la geometría de la estructura? entonces miren esta base está vinculado con este ángulo beta entonces yo debo llevar el ángulo beta de esta barra al triángulo ¿no? entonces ese ángulo beta está acá ese ángulo beta está ahí ese es el ángulo beta de la barra bien entonces si este es el ángulo beta de la barra entonces vemos por geometría que sucede miren acá hago uso del tema de perpendiculares ¿no? este lugar geométrico de 4 debido a 3 final es una recta perpendicular a esta barra ¿no? eso es eso es y este delta 2 es una recta perpendicular a la recta horizontal que forma el ángulo beta con la barra entonces por perpendicularidades este ángulo beta se estaría reproduciendo acá en este triángulo por perpendicularidades ¿no? las rectas perpendiculares a las rectas que generan el ángulo entonces ahí es donde se reproduce el ángulo ¿bien? entonces teniendo ya este triángulo que hago determino lo que me es de interés ¿no? que es de mi interés es 4 trasladado 4 prima ¿no? entonces pasemos a determinar yo digo coseno coseno del ángulo beta de este ángulo beta va a ser igual al cateto adyacente ¿no? que sería delta 2 delta 2 ¿entre quién? la hipotenusa que sería 4 trasladado 4 prima que es lo que yo necesito entonces de acá yo necesito la recta 4 trasladado 4 prima y esto va a ser igual a delta 2 entre el coseno de beta ¿y cuánto es beta? nosotros eso lo hemos determinado en un inicio y ese beta es igual a 45 grados coseno de 45 grados entonces por favor me ayudan ¿cuánto les da 1 sobre coseno de 45 con 3 decimales por favor? 1 punto ¿cuánto les da? 14 1 punto 4 14 14 muchas gracias 1 punto 414 de delta 2 miren ya tengo este valor entonces eso lo reflejo acá ya sé que mi desnivel de 3 a 4 en función de delta 2 es 1 coma 414 de delta 2 ¿qué signo? esta barra ha desplazado hacia abajo y luego ha rotado en sentido antihorario recuerden el método me dice toda rotación antihoraria tiene signo positivo ¿no? positivo entonces este va a ser va a tener un signo positivo bien miren ya tengo todos los desniveles ahora en función de delta 2 ¿qué sigue? ¿qué pasa con el resorte? ¿ya? ¿qué pasa con el resorte? yo necesito acá saber qué pasa con el resorte ¿cuál va a ser el desnivel del resorte? recuerden que el resorte está en este punto ¿ya? el resorte está en este punto entonces el resorte no puede rotar ¿no? ese resorte no puede rotar ese resorte solamente puede agarrar desplazamientos en la dirección en la que está puesta y en este caso es una dirección horizontal entonces ¿cuál va a ser el desnivel del resorte? el desnivel de ese resorte va a ser de 4 a 4 ¿no? entonces inicialmente el resorte estaba en 4 y luego ha ido a 4 lo que me interesa es esa distancia ¿no? de 4 a 4 o sea la historia final del desplazamiento del punto y esa es de 4 a 4 coincidentemente eso es horizontal entonces yo también de este triángulo tendría que determinar la distancia de 4 a 4 prima entonces ¿cómo lo obtengo? igual en función al triángulo tangente del ángulo beta que va a ser igual a qué a cateto opuesto sobre cateto adyacente eso es 4 4 prima ¿no? la recta 4 4 prima ¿entre quién? delta 2 de acá ¿qué me interesa para el desorte? la distancia 4 4 prima ¿no? la recta 4 4 prima entonces eso va a ser igual a delta 2 por la tangente de beta ¿no? y tangente de beta es 45 grados entonces esta recta de 4 a 4 prima va a ser igual a qué? a delta 2 ¿no? entonces mi desorte ha sufrido un desplazamiento delta 2 ¿qué signo? eso lo voy a evaluar al final como habíamos visto en el anterior problema ¿no? en el anterior problema ¿bien? ¿alguna consulta o duda que tenga jóvenes respecto a este a estos desniveles? prácticamente ya habríamos calculado como les había indicado en algún momento el tema de el análisis que se le hace a este tipo de problemas por esta metodología ¿ya? entonces miren ha sido sencillo después de haber hecho todo este análisis que obviamente en la clase lo hacemos con detalle para que exista un aprendizaje significativo por parte de ustedes entonces lo demás ya es mecánico ¿no? ustedes mismos lo han visto en nuestro problema lo demás ya es mecánico ya empezar a apurar el tema de cálculos y bueno tener los resultados finales ¿no? pero esto prácticamente es la parte de análisis si nosotros cometemos en algún pequeño esdorcito acá entonces no nos van a salir los momentos que buscamos ¿no? ¿por qué? porque en esta parte nosotros determinamos estos desniveles ¿no? que forman parte de la ecuación final de momentos entonces bueno si nos equivocamos algo acá entonces eso va a tener una repercusión en los resultados finales ¿bien? consultas dudas jóvenes que tengan dudas inquietudes bien entonces ya después de esto determinamos los desniveles totales ¿cuáles son los desniveles totales? como acá se tiene una bueno este método responde a la la opción de poder utilizar el tema de superposición de efectos entonces los desniveles totales ¿cuáles van a ser? desniveles desniveles totales ¿cuáles son mis desniveles totales de este problema? mis desniveles totales van a ser delta de 1 a 2 igual delta de 3 a 2 perdón delta de 5 a 2 delta de 5 a 2 igual delta de 2 a 3 igual y delta de 3 a 4 igual bien entonces vamos haciendo una suma una suma de efectos veo delta de 1 a 2 este es 0 delta de 1 a 2 en esta otra desplazada es 0 0 más 0 0 simplemente es una suma delta de 5 a 2 en este desnivel es 0 y en este otro desnivel es delta 1 delta 1 más 0 delta 1 delta 5 a 2 delta 1 delta de 2 a 3 delta de 2 a 3 0 y para este otro menos delta 2 0 más menos delta 2 entonces me queda menos delta 2 y delta de 3 a 4 delta de 3 a 4 acá es 0 0 más 0 más 1 punto 414 de delta 2 entonces acá directamente es 1 coma 414 de delta 2 bien delta del resorte no le pongo todavía signo ¿no? eso lo vamos a ir evaluando pero miren en el resorte me dice delta 1 más delta 2 pero ¿por qué no le pongo alguien me dirá ¿por qué no le pone ingeniero? si se suma es que miren en esta primera desplazada ¿qué pasó con el resorte? se ha traccionado delta 1 pero acá se ha comprimido entonces alguien podría decir que la superposición de efectos acá es delta 1 menos delta 2 ¿no? en función a lo que hemos analizado pero el resorte lo vamos a analizar al final ¿bien? entonces eso es la superposición de efectos estos serían mis niveles totales que yo voy a incluir a mi ecuación de momentos finales ¿ok? ¿alguna consulta? bien entonces continuamos el siguiente paso ya es la determinación de momentos fijos ¿ya? entonces denme un segundito voy a buscar las tablitas denme un segundito ¿ya? para ponerlas en pantalla ¿tien? ¿no? ¿ya? ¿no? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bien, ya las he encontrado. Solamente está cargando. De mi segundito está un poco lento el día de hoy la máquina. Por eso nos tarda tan bien. No estaba queriendo iniciarse. Estamos en una máquina de obra, entonces acá tenemos un montón de archivos. Ya, ya está cargando. Ahí está la tabla 1. Y por si acaso voy a poner la tabla 2 también. ¿Ya? Pero me parece que no vamos a necesitar la tabla 2. Bien. Entonces volvemos a reactivar nuestro... Uy, se perdió unos segundos. Ya. Entonces volvemos. Ya ya he encontrado las tablas. Ustedes tienen también esas tablas, pero recuerden, yo estas tablas, les he indicado, estas tablas no son limitativas. Ustedes pueden utilizar las tablas que les proporciona el docente. También pueden utilizar las tablas de la bibliografía de análisis estructural, de mecánica de materiales. También les había comentado que hay una tabla muy interesante que lo pueden encontrar. Yo solamente lo tengo en físico, la tabla, pero lo voy a escanear para que lo tengan. Pero no sé si va a salir muy claro, ¿no? Porque es de un libro muy antiguo, pero muy, muy, muy útil, que es el libro del profesor Betón Calender. ¿Ya? El manual de mecánica de materiales del profesor Betón Calender. ¿Ya? Entonces, eh... Uy, no quiere compartir. ¿Qué pasó? A ver. Tengo un segundito. Ahora sí. Ya va a cargar. Entonces, ese manual es muy interesante porque tiene otras opciones, otras opciones de momentos en los extremos, ¿no? La tabla que yo les he proporcionado es algo también muy útil porque tiene momentos para distintos tipos de carga, distintas condiciones de apoyo. Pero en ese texto también, ustedes, para futuros, para futuras materias, creo que les puede servir de mucho porque también tiene deformadas, deflexiones, una serie de ecuaciones para distintos tipos de vigas, ¿ya? Y distintas solicitaciones de carga, ¿bien? Bien, entonces, nuestro segundo paso en el problema, ¿no? Bueno, es el tema de, punto cinco, determinación, determinación de momentos fijos. Determinación de momentos, determinación de momentos fijos. Determinación de momentos fijos. ¿Bien? Entonces, recuerden que acá, en este paso, depende mucho de la configuración de vínculos que ustedes han desarrollado y de dónde tengamos cargas externas. En el problema, simplemente tenemos cargas externas en la barra 1, 2 y en la barra 2, 3. Entonces, solamente de esas barras, yo voy a calcular sus momentos fijos, ¿no? Eso habíamos visto. Entonces, pasamos a la determinación de esos momentos fijos. Vamos a comenzar con la barra 1, 2. Pero en la configuración de vínculos que yo he manejado, la barra 1, 2 me dice que es empotrado articulado. Esto sale de la configuración de vínculos que yo he generado inicialmente en el problema, en la solución del problema. ¿Bien? Entonces, yo digo acá, barra, barra, ¿sí? ¿Alguna duda? Claro que sí, claro que sí. A ver, veamos. A ver, a ver, a ver. Dame un segundito. Voy a dejar de compartir. Y vamos a volver a compartir. Esperamos un segundito. A ver, también me travese la señal. A ver, ya estoy volviendo a compartir. A ver, ¿me confirmas, por favor? Perfecto, perfecto, no, está bien, está bien. Cualquier aclaración me piden, por favor. Bien, entonces, comenzamos con estos momentos fijos. Y bueno, según mi configuración de vínculos, me dice que en el nudo 1 está empotrado y en el nudo 2 está articulado. ¿Se acuerdan? Eso es la configuración que yo he generado para resolver este problema. Entonces, para que yo vaya a tablas, voy a emular el empotramiento en este extremo y la articulación en este otro extremo. Entonces, mi viga tendría que parecerse o tendría que parecerse, bueno, tendría que tener estas características, ¿no? Entonces, en este extremo tengo el nudo 1, en este extremo el nudo 2, y sobre esta barra yo tengo una carga linealmente distribuida. Ahí está. Una carga linealmente distribuida de tipo triangular. Con una magnitud de 3 toneladas sobre metro. Esta barra es una barra inclinada y tiene una longitud de 4 metros, ¿ya? Entonces, estoy graficando acá esos 4 metros. Esto simplemente para poder comprender, puedan descomprender lo que yo voy a hacer acá. 4 metros, ¿bien? Esta distancia también la tengo, ¿no? Parte de la geometría del problema. Y esa distancia es igual, déjenme verla, por favor, es igual a 3. ¿Bien? Entonces, esta distancia es igual a 3. ¿Bien? Entonces, ¿qué busco yo de estas tablas? Es momentos fijos. ¿Qué quiere decir un momento fijo? Un momento cuando la estructura está fija, no hay ningún tipo de desplazamiento, y calculo los momentos en los extremos debido a cargas externas. Entonces, la convención de signos del método me dice que todos los momentos antihorarios van a ser positivos. Entonces, con esto yo tengo que determinar un momento fijo de 2 a 1 y un momento fijo de 1 a 2. Obviamente, el momento fijo de 2 a 1 por la articulación va a ser igual a 0, ¿no? Entonces, tengo que determinar el momento fijo de 1 a 2, ¿de dónde? De las tablas. Pero nuestras tablas solamente tienen, no para vigas inclinadas, sino para vigas horizontales. Pero yo puedo ver acá que esto lo puedo asemejar a una viga horizontal. ¿Por qué? Porque mi carga está actuando de manera perpendicular a la horizontal. Y recuerden que esta carga tiene una resultante y genera un momento en función a un brazo que es perpendicular a la carga. Entonces, yo fácilmente esto puedo adecuar para ir a mis tablas a una barra horizontal, ¿no? Una barra horizontal que está cargado de esta forma. ¿No? Está cargado de esta forma. Así lo tengo que encontrar en la tabla con su respectiva magnitud de 3. En las tablas acá nosotros vamos a encontrar esto es el nudo A, este es el nudo B, ¿ya? Y bueno, ¿qué longitud voy a tener que utilizar para entrar a la tabla? Bueno, pues voy a tener que utilizar una longitud de 3. ¿Por qué hago esto? Porque, como les indico, esta fuerza, esta carga linealmente distribuida tiene una resultante y esta resultante genera momentos en estos extremos y esos momentos se generan a partir de un brazo que es perpendicular a la carga. ¿No? Entonces, por eso es que yo puedo asemejar a la tabla. Gracias. 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 Hola, hola, jóvenes. ¿Se me escucha? Sí, ingeniero. Muchas gracias. Es el problema de la operación de la máquina. Mis disculpas, por favor. Ya estoy solucionando ese problema. Por eso creo que ya se ha activado. Y bueno, también no quiero que se pierda el video que estamos grabando para que ustedes tengan. Entonces ya lo estamos. Ya estamos asegurando la situación de menos segunditos más. Y vamos a continuar ya. Ahí está. Este más me lo voy a llevar. Es que hay algunos archivitos que están pesados y que están llenando demasiado. Déjenme un segundito. Este más me lo voy a llevar. Tenemos dos más. Esto vamos a cortar. Y lo vamos a traer acá. Y vamos a tener más espacio. Bien. Entonces continuamos con esto de los momentos fijos. Ahora sí, ya activamos esto. Y ya está. Vamos a volver a compartir. Vamos a ver. ¿Qué problema? ¿Qué problema? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, por favor, me confirma si se logra ver la pantalla. Está borrosa, Angie. Está borrosa, Angie. ¿Puede ? Gracias. ¿Ahora? ¿Cómo está? ¿Igual? Sí, parece que se ha reducido, ¿no? Porque no está funcionando. Pero vamos a dejar otra vez. Espera un ratito. ¿Esto qué tiene? No, no. No, no. No, no. Le daremos eso unos segunditos. Entonces ya cesaremos algunos archivos. Tengo muchas cosas abiertas tal vez por esto, ¿no? Bien, entonces, mientras se van cerrando algunos archivos, hagamos algunos comentarios. Bueno, lo procedente es determinar los momentos fijos a partir de las tablas. Entonces, el proceso mecánico es mucho más sencillo, pero nosotros consideramos que esos momentos tienen que ser determinados directamente por tablas porque es posible hacerlo por funciones de momento o alguna otra metodología, pero las tablas nos facilitan el proceso en vista de que estamos resolviendo estructuras muy complejas, ¿no? Estamos incluyendo resortes y vamos a ver los otros ejemplos muy interesantes que vamos a ver, que vamos a disponer distintos tipos de resortes y estos resortes tienen su razón de ser, ¿no? Son resortes que nosotros vamos incorporando y que pueden representar, como les había comentado en algún momento, el tipo de suelo, puede representar fácilmente lo que es algún tipo de disipación de energía. Entonces, tratamos de ir a resolver de forma manual aspectos que sí se ven en la práctica profesional, ¿no? Alguien puede decir, pero eso no se vea de forma cotidiana en las estructuras y eso no es totalmente cierto, ¿no? Los resortes, como los que estamos viendo ahora, se ven, por ejemplo, en los puentes, cuando nosotros apoyamos nuestros puentes en este material que es el neopreno, entonces eso emula, ¿no? Ese resort emula ese desplazamiento y en un puente un desplazamiento de uno o dos centímetros es crucial, ¿no? Es por eso que siempre las entidades encargadas del mantenimiento de puentes están haciendo esos controles, ¿por qué? Porque ese pequeño desplazamiento puede sugerir, ¿no? Que hay algún problema de asentamiento tal vez en el puente, ¿no? Entonces, o tal vez alguna falla del sistema de apoyo, no sé, son muchos aspectos que tal vez no han sido considerados. Incluso cuando ustedes lleven puentes y con seguridad van a hacer tal vez algún modelito de algún puente en algún software de diseño, ahora no podemos escaparnos, ¿no? Del tema de los softwares. Nosotros también, acabando este ejercicio, vamos a ver cómo resolverlo en un software de cálculo y vamos a poder comparar. ¿Y por qué es importante hoy en día el software? Porque, bueno, el software nos permite reducir tiempos de cálculo para poder utilizar ese tiempo en análisis, ¿no? Nosotros necesitamos resultados, ¿para qué? Para analizarlo. Pero para poder analizar esos resultados tenemos que tener estos conocimientos. Por eso tiene que ir de la mano los conocimientos previos y el uso del software, el cómo tú manejes un software. Por eso los conceptos son importantes. Si sabemos manejar un software, pero no tenemos los conceptos, entonces estamos como cojitos, ¿no? Entonces necesitamos nuestros dos conocimientos que son los conceptos, los conocimientos, más el buen control y dominio de un software. Cuando ustedes salgan de la profesión, ustedes ya están prácticamente en materias de mucha especialización, entonces cuando ustedes salgan profesionales, se les va a exigir en el campo profesional, ¿no? En cancha, como se dice, se les va a exigir el manejo de algún software en particular, en función a qué inclinación ustedes tengan en un área específica de la ingeniería civil, ya sea carreteras, estructuras, hidráulica, sanitaria, se exige el manejo de un software. ¿Por qué? Porque nos facilita procesos de cálculo para poder tener más tiempo en análisis, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en puentes, nosotros incorporamos, cuando queremos modelar un puente completo en tres dimensiones, el puente nosotros lo apoyamos en los estribos, lo apoyamos en las pilas, pero ese apoyo no es directo. Entonces, nosotros en el modelo incorporamos un apoyo que lo llamamos tipo link, y ese link lo definimos como un resorte, ¿no? Entonces, miren, ahí en el modelado está vinculado el resorte. Entonces, ustedes tienen que saber el comportamiento de ese resorte. Y, obviamente, ustedes desde física básica ven el comportamiento de los resorte, pero ahora ese concepto de física básica que ustedes tenían lo estamos llevando a una aplicación en la ingeniería estructural, ¿ya? Entonces, eso es muy importante, ¿no? El generar ejemplos que vinculen estos elementos que al parecer, alguien puede decir, son extraños, ¿no? Se ve muy complejo, pero no, miren, nosotros ya, ustedes ya están en una etapa en la que, si cuando eran, cuando eran, es decir, iniciados en el área de estructuras, como son isostáticas, uno, dos, entonces no veían tal vez resortes y decían, uy, ¿cómo se resuelve? Pero miren, ahora ustedes están viendo problemas mucho más complejos que esos resortes no son complejos, ¿no? Son sencillos de analizar y, bueno, lo importante es el concepto que se tenga, ¿no? Entonces, a ver, veamos, acabaremos ese tema de los momentos fijos, ya tendría que estar, me he dado un tiempito para que reaccione la máquina, he cerrado algunos archivos que no nos estaban dejando, entonces ya debería estar, bien, a ver, denme un segundito, vamos a volver a compartir, vean, está un poquito más rápido, me parece que era la saturación de Arno, Chines que estaba teniendo acá. Bien, ahora sí, ¿cómo se ve, jóvenes? Me confirman, por favor. ¿Cómo lo ven? ¿Sigue todavía? Sí, sigue, por favor. ¿Se ve la pantalla, Fer? Vamos a subir ni la pantalla. Claro, ya he cambiado de señal, he quitado algunos archivos, pero nada. Me voy a salir un ratito, sigan por favor en sesión, me voy a salir un ratito del MIT, a ver si con eso solucionamos. Sí, sí, sí. Me voy a salir un ratito. Ahora, ¿cómo lo ven? ¿Me confirman? Ahora está mejor, Inge. Perfecto. Entonces, ahora en este tema de los noticias, ya la gente va a hacer continuación, ¿no? Entonces, bien. Entonces, ahí está lo que he hecho, y me parece que se había cortado en un instante. Tenemos esta base, ¿no? Entonces, esta base está en función a la configuración de vínculos que yo he generado en un inicio. Y esa configuración de vínculos me decía este extremo empotrado y este extremo articulado. Entonces, el empotramiento lo estoy emulando con un empotramiento perfecto y la articulación con un apoyo fijo, ¿ya? ¿Por qué? Porque simplemente tengo que identificar en esto que el momento acá es cero y acá tengo un momento, ¿no? Entonces, en las tablas, obviamente, yo no tengo bases inclinadas, tengo bases horizontales. Entonces, esta base inclinada yo la estoy volviendo horizontal con la condición de que, obviamente, esta carga está actuando de manera perpendicular, no a la base, sino de manera perpendicular a esta horizontal. Y eso me está generando un momento. Y el momento, recuerden, simplemente es una recta, perdón, una fuerza por un brazo. Y ese brazo es perpendicular a la carga. Entonces, no hay ningún problema de que yo pueda asumir esta forma, ¿no? La carga triangular, la longitud, tres, y esto me va a generar momentos en los extremos, que es lo que yo necesito. Obviamente, para verticales, para tal vez horizontales no cumpla, pero lo que yo necesito acá simplemente son momentos, ¿no? Entonces, para eso me voy a las tablas que tenemos. Y en las tablas tengo distintos tipos de cargas. Una forma de esa carga es esta, ¿no? Es esta que tengo acá. A, B, longitud. Y adicionalmente necesito ver su vínculo de apoyo en los extremos. En los extremos tengo para empotrado, empotrado, y empotrado, articulado, y articulado, empotrado. Acá tengo empotrado, articulado. Esta es la que yo necesito. Esta columna para esta fila, ¿no? Se acomoda bastante bien a mi problema. Recuerden que yo necesito conocer bien la convención de signos de la tabla, ¿no? Necesito esa convención de signos. Entonces, la convención de signos en esta tabla me dice lo siguiente, ¿no? Me dice que en este extremo, empotrado, el momento tiene positivo, ahí lo indica, el momento positivo tiene esa dirección antihoraria. Entonces, ese es el momento fijo de A a B. En la tabla no tiene el momento fijo de B a A porque, obviamente, la tabla dice, bueno, tú tienes ahí una articulación. Bien, entonces, ¿cuál es la ecuación de este momento fijo de la tabla? Me dice el momento fijo de A a B que tú calcules tiene esta dirección, ¿ya? Y eso me dice que es igual a positivo Q por, perdón, es esta, ¿no? Q por L al cuadrado sobre 15. Ese es para esta tabla. Q por L al cuadrado sobre 15. Q por L al cuadrado sobre 15. Bien, entonces, obviamente, el momento fijo de B a A va a ser igual a 0. ¿Por qué? Por la articulación. Entonces, ¿qué es Q? Q es 3. ¿Qué es L? También es 3. Eso lo elevamos al cuadrado entre 15. ¿Me ayudan, por favor, cuánto les da esto? ¿Qué es? 1.8. 1.8. Somos cósonos con las unidades toneladas metro. Bien, esta magnitud me dice que tiene esta dirección en la tabla. Entonces, yo eso lo llevo a mí, a mis momentos del ejercicio. Entonces, yo digo, mi momento fijo de 1 a 2 en el ejercicio es igual, recuerden, todos los que tienen esta dirección son positivos. Y en mi tabla tiene ese valor, esa misma dirección. Entonces, acá también va a mantener su valor positivo y va a ser 1.8 toneladas metro. Entonces, yo voy a hacer uso de este momento fijo para entrar en mi cálculo final. ¿No? Bien. Bien, no tengo más momentos para esa barra, entonces, ya me voy a la siguiente barra que tiene carga y es esta, ¿no? La barra 2.3. En esta configuración de vínculos que lo he hecho al inicio del problema, he dispuesto esta barra 2.3 como empotrado y empotrado. Entonces, calculo para esa situación, digo, decimos barra, decimos barra, barra 2.3 y según la configuración de vínculos, esa barra 2.3 es empotrado, empotrado. Entonces, la barra 2.3 es completamente horizontal, entonces, ahí está el empotramiento y en este extremo el empotramiento. ¿Qué cargas tengo? Recuerdo que tengo dos cargas, la carga linealmente distribuida y la carga puntual de momento. Se permite la superposición de efectos, entonces, voy a incluir la carga, voy a incluir la carga inicialmente de momento puntual. Ese momento puntual está actuando en un punto específico de la barra con una magnitud de 3 toneladas metro. Si recordamos la geometría, la geometría de esta barra es la siguiente. Toda esta barra mide 5 metros y esto está dispuesto a 2 metros acá y 3 metros acá. De tal manera que esto es el nudo 2, ese es el nudo 2 y este es el nudo 3. Lo que me interesa acá es que yo determine estos momentos fijos en los extremos que tienen dirección positiva en ese sentido. Entonces, momento fijo de 2 a 3 y necesito el momento fijo de 3 a 2. Bien, entonces con esto yo me voy a las tablas y busco una que tenga momento, me vengo acá, tengo carga puntual, tengo carga puntual inclinada y acá está, un momento en dirección horaria. Me sirve esta. ¿Qué condición tengo empotrado, empotrado? Entonces es esta tabla. Bien, entonces me vengo a la tabla, hago el esquema de la tabla. En el esquema de la tabla que tenemos, tenemos el empotramiento, tengo la barra, tengo el empotramiento, tengo la carga que está en ese punto, actuando exactamente en ese punto, con una magnitud de 3. Tengo las longitudes de los extremos al punto donde se está aplicando el momento. Esto es 2 y esto es 3, ¿no? Y tengo la longitud total de la barra, que eso es igual a 5. Lo que me está dando la tabla es lo siguiente, ¿ya? Lo que me está dando la tabla y si yo vengo a la tabla y subo donde es empotrado, empotrado, me dice que el valor que yo obtenga con las ecuaciones de esta tabla, me dice que ese momento que me dé va a tener en este extremo esa dirección positiva, momento fijo de A a B, y en este extremo, si me sale negativo, va a tener esa dirección. Y va a ser momento fijo de B a A, considerando que este es el punto A y este es el punto B. Eso es lo que me está dando actualmente la tabla. Bien, entonces, acá están las ecuaciones para ese momento, entonces simplemente es de emplazar, ¿no? Entonces venimos, hacemos uso de esas ecuaciones y ¿qué tengo? Para el momento fijo de la tabla de A a B, me dice que es momento por B sobre L, paréntesis, esto es por, por si acaso, por 3 veces B sobre L menos 2, ¿bien? ¿Qué es B según la tabla? B es esto, ¿ya? Esto es B, para, ¿qué es L? Es esto, L, ¿bien? Entonces, determinamos, eso me lo indica la tabla, ¿no? Ahí está, esto es A, esto es B y esto es L, ¿bien? Entonces, momento fijo de A a B, vamos reemplazando, ¿cuánto es el momento? El momento es 3. Entonces, multiplicamos por B, B es 3, entre longitud L es 5, multiplicado, paréntesis, 3 por B, B es 3, entre L, que es 5, y menos 2. Por favor, ¿me ayudan cuánto les da este momento fijo de A a B, según la tabla? Entonces, mientras van calculando, yo voy a estar copiando acá la otra ecuación, que es el momento fijo de B a A. ¿Qué me dice? Según la tabla, me dice positivo, miren, ahí está, positivo momento por A sobre L por 3 veces A sobre L menos 2. ¿Qué es A? Es esta, A igual a 2, ¿bien? Entonces, vamos reemplazando momento fijo de B a A. El momento, ¿cuánto es? Es 3. A, ¿cuánto es? 2. L, ¿cuánto es? 5. Multiplicado por 3 por A. A es 2, L es 5, menos 2. Entonces, con esto yo voy a obtener el momento fijo de B a A. Por favor, ¿cuánto les da esos valores? ¿Cuánto les da esos valores? ¿Cuánto les da esos valores? ¿Cuánto les da, jóvenes? El primero, menos 0.36. Perfecto, muchas gracias. Menos 0.36. Esto, toneladas metro. El segundo, ¿cuánto les dio? Menos 0.96. Gracias. 0,96 toneladas metro. Bien, entonces, miren, estos son los valores de las tablas, ¿ya? Entonces, ¿qué me dice en este caso, ya? Que al darme negativo en este extremo, me dice que los momentos en este extremo son positivos antihorarios. Como me ha dado negativo, entonces estaría en el otro sentido, ¿no? Eso es simplemente lo que me indica el signo, ¿no? La dirección del momento. Y acá me ha dado negativo y me dice que en este extremo los negativos tienen esta dirección, ¿no? Tienen esa dirección. Entonces, es correcta esta dirección, ¿no? Recuerden, el signo me está indicando simplemente la ubicación. Entonces, lo que yo necesito acá son los momentos fijos totales. Entonces, como no voy a ser uso todavía de la tabla, esto voy a incrementar así. Ahí. Entonces, acá lo que yo necesito es el momento fijo de 2 a 3. Y también el momento fijo de 3 a 2. En magnitud ya los tengo, pero lo voy a llamar un momento fijo prima, ¿ya? Prima. ¿Por qué? Porque solamente estoy calculando de la carga de momento puntual, ¿bien? Entonces, esto me dice que es menos 0.36, ¿ya? Menos 0.36. Entonces, ¿qué dirección tendría este momento en función a la tabla? En función a la tabla, este momento tendría una dirección horaria, ¿ya? El signo solamente me indica la dirección. Entonces, el signo, como me ha salido negativo y me dice que los positivos en la tabla tienen esta dirección, entonces la dirección correcta de este momento es esta. Su magnitud 0.33, 0.36 y su dirección horaria. ¿Qué pasa con esta? Me dice que me ha salido negativo. Y los negativos en este extremo me dice que son, tienen este sentido horario. Entonces, este momento va a tener una dirección horaria. Así, ¿ya? Eso es la convención de signos de la tabla, ¿bien? Entonces, me vengo acá, yo ya sé que la magnitud de esta es 0.36 toneladas metro y de esta otra es 0.96 toneladas metro. Bien. ¿Qué signo van a tener estos? ¿Ya? ¿Qué signo van a tener? Entonces, ¿qué signo van a tener estos momentos primas, ¿no? Prima, ¿por qué? Porque estaba, o bueno, está, está como, está como primero para el momento puntual. ¿Bien? Entonces, miren, esta dirección es horaria, ¿ya? Esta dirección es horaria, ¿bien? Entonces, como es horaria, ¿no? Como es horaria, entonces, bueno, este signo, entonces me estaría diciendo que este momento que he calculado de 0.36 tiene esta dirección. Pero yo quiero que todos mis momentos vayan con dirección antihoraria. Entonces, como quiero que vaya con dirección antihoraria, entonces yo le voy a poner este signo, ¿no? Negativo, ¿no? No lo estoy transformando de dirección, solamente estoy diciendo que como esto tiene esta dirección horaria, entonces, en el método, como tiene sentido contrario a mis positivos, entonces va a ser negativo, ¿verdad? Lo mismo acá. Acá, este 0.96 me dice que tiene una dirección horaria, pero en mi método me dice que todos los antihorarios son positivos, entonces este también es negativo, ¿bien? Entonces, estos son los momentos que yo utilizaría al final de este análisis, ¿bien? Bien, entonces, me quedaría el tema del otro momento, del otro momento, veamos si podemos darle un poquito más despacio para tener una sola hoja, no, ya no. Entonces, vamos a abrir otra y tal. Y calcularíamos el momento, déme un segundito, el momento fijo para el otro tramo, ¿ya? Acá está. Y bueno, en la siguiente clase vamos a continuar nomás con esta hoja. Entonces, ahora determino el momento para la otra carga, ¿ya? Entonces, calculamos, haciendo uso de la tabla, ¿qué voy a tener? Tengo la misma barra, tengo la misma barra, ahí está, esta es la barra, ese es el empotramiento, ahí está, tengo la carga linealmente distribuida, ahí está, esa es la carga linealmente distribuida, era de magnitud 4 toneladas metro, sabemos que este es el nudo 2, este es el nudo 3, lo que me interesa acá es este momento, el momento fijo, momento fijo, momento fijo de 3 a 2, pero lo voy a llamar 2' porque es para eso otra carga, y momento fijo de 2 a 3, también 2'. ¿Bien? Entonces, yo con esto voy a las tablas, entonces, para ir a las tablas, ¿qué voy a tener? Pues lo reduzco para tener los dos, las dos tablas, la hojita y la tablita, acá está la tabla, entonces busco, estoy empotrado, empotrado, y tengo que buscar una carga linealmente distribuida, en este caso, disculpe, una carga linealmente distribuida, pero que no está actuando sobre toda la la tabla, la longitud de la barra, ¿no? Y esa sería específicamente esta, porque esta primera está actuando sobre toda la longitud de la barra, pero esta está actuando solamente hasta cierta parte de la barra, entonces aplicaría esta para un empotrado, empotrado, que sería este. Bien, entonces, ¿qué tendría en tablas? Tendría lo siguiente, en tablas, tengo, lo siguiente, ahí está, el empotrado, empotrado, que tengo en la tabla, tengo una carga linealmente distribuida, pero que está actuando en el extremo, entonces, esto está actuando en el extremo, de esta forma, ¿no? está actuando en el extremo, tiene una magnitud de 4, y voy identificando los valores, que me pide la tabla, miren, me pide L, AB, y C, ¿no? Lo que habíamos visto en la anterior clase, ¿no? Entonces, ¿qué tengo acá? En realidad, lo que me interesa es, bueno, el C es la magnitud total de la carga, entonces, esto es L, L es igual, si recordamos, L en la geometría es 5, ¿no? Ahí está, L es igual a 5, y la carga, estaba actuando a una distancia, me parece que no le hemos dado ese dato, ¿no? Sí, miren, no le hemos dado ese dato, bueno, le hemos dado, ¿no? No le hemos dado acá, miren, no le hemos dado, bueno, pero está actuando en el mismo punto, y bueno, adoptaríamos la que le hemos dado en el anterior, para que seamos cónsonos, ¿no? En el anterior le hemos dado esa distancia, una distancia 2 y 3, ¿no? 2 y 3, bien, entonces, esta distancia, al extremo, sería 2 y 3, pero, 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 quiero que quede claro en la tabla, ¿qué me dice? En la tabla yo necesito la distancia de A a B, es al eje, ¿ya? Es al eje de la carga, no le he puesto tan al eje, vamos a borrar, no le he puesto tan al eje, ahí está, entonces, esto es al eje, ¿no? Ahí está, entonces, esa distancia, según la tabla, esto es A, y esto es B, al eje, entonces, la magnitud de la carga, es 3 metros, ya, eso no lo habíamos puesto en un inicio, pero, esto es 3, ese ancho es 3, y esto es 2, así suman 5, entonces, ¿cuánto va a ser A? Si esto es 2, y la magnitud de la carga es 3, y está al eje, según la tabla, entonces, esto es 1.5, 2 más 1.5, esto va a ser 3.5, y B, la mitad, 1.5, ¿no? Ahí está, eso es A, y eso es B, y también la tabla me dice que tengo que tener el valor de C, C es igual a el ancho de la carga, el ancho de la carga es igual a 3, C igual a 3, C igual a 3, L igual a 5, A igual a 3.5, y B igual a 1.5, A es del extremo de la viga, al eje centroidal de la carga, y B es la distancia de este otro extremo, al eje centroidal de la carga, de tal manera que con ello, ya yo ya voy a tener ahora, lo que tengo que calcular, la tabla me está dando este valor, momento fijo, de A a B, eso es la dirección de los positivos, y esta es la dirección de los negativos, en la tabla, de B a A, ¿bien? Entonces calculamos, el momento fijo, de A a B, según la tabla, me dice, positivo, Q por C, entre 12, por L al cuadrado, corchete, 12, por A, por B, al cuadrado, más C al cuadrado, multiplicado por L, menos 3 veces B, eso es lo que me está dando la tabla, yo voy reemplazando, ¿cuánto es Q? Q es 4, por C, C es 3, entre 12, por L, L es 5, eso al cuadrado, esto por 12, por A, A es 3.5, B es 1.5 al cuadrado, más C, C es el ancho de la carga, que sería 3 al cuadrado, y eso multiplica a L, que es 5, menos 3 veces B, y B es 1.5, eso es lo que tengo, y de acá, ustedes determinan el valor de, el momento fijo de A a B, ¿ya? eso me ayudan, por favor, cuánto les dé el momento fijo de A a B, mientras yo voy reemplazando, el momento fijo de B a A de la tabla, momento fijo de B a A, es igual, la tabla me indica, menos, Q, por C, entre 12 veces L al cuadrado, y esto se multiplica con 12, por A al cuadrado, por B, más C al cuadrado, paréntesis L, menos 3 veces A, eso es lo que me da, la tabla, yo voy reemplazando los valores, menos, Q es 4, C es 3, 12, por L al cuadrado, 5 al cuadrado, acá se invierten simplemente, los elevados al cuadrado, por A, A es 3.5, ahora es elevado al cuadrado, por B, 1.5, más 3 al cuadrado, por L, 5, menos, 3 veces, ahora A, y A es 3.5, ahí está, y esto, le ponemos igual, por favor, me ayudan, ¿cuánto les da esos valores? ¿Qué vemos ahí? ¿Qué? ¿Qué? Gracias. Gracias. ¿Cuánto le sale? Yo he calculado acá algunos, a ver, lo van comparando, por favor. Bueno, lo he calculado con el celular, pero a ver, espero que no se hayan equivocado. Momento fijo de AB, positivo 3,96 toneladas metro. ¿Ya? Y momento fijo de BA, menos 6,84. Por favor, validan estos resultados. 6,84 toneladas metro. ¿Cómo les fue? ¿Les salió igual? Perfecto, muchas gracias. Bien, entonces ya tenemos esos valores. Entonces, bueno, eso yo se emplazo acá, en mis momentos fijos. Acá los tengo. Acá los voy a, como ya tengo de la tabla, no necesito ya, por el momento, la tabla. Bien, entonces nos venimos acá y decimos, ahora yo necesito el momento fijo 2' de 2,3 y el momento fijo 3,2,2'. Bien, entonces recuerden, el signo simplemente me indica la dirección. Bien, entonces en este extremo me ha salido positivo, entonces la dirección de este momento es esa, antihorario. Entonces, como es antihorario, la magnitud es 3,96 toneladas metro. Como tiene la misma dirección de mi momento, entonces este se va a mantener como positivo. Bien. Veo el otro momento. Este momento me ha salido negativo, y según esta tabla, los negativos tienen esta dirección en este extremo. Entonces, este momento tiene una magnitud de 6,84 y tiene esa dirección. Entonces la magnitud de acá es 6,84 toneladas metro, y su dirección es esta, que es distinta a mi convención de signos en el método. Entonces, este momento va a ser negativo. Bien. Entonces ya tengo estos momentos. Con estos momentos obtengo mis momentos fijos finales de 2 a 3, debido a esas dos cargas, y momento fijo de 3 a 2. Bien. Entonces, ahí está. Bien. Entonces, ahí está. Perfecto. Momento fijo de 2 a 3 y momento fijo de 3 a 2. Entonces, tenemos que sumar. Esto va a ser la suma de 1' y 2'. Entonces, 1' lo tenemos acá. Y tenemos menos 0,36. Menos 0,36 más 3,96 que tenemos acá. Menos 0,36 más 3,96. Tendríamos que el momento fijo total de 3 a 2 es positivo 3,6 toneladas metro. Y luego, momento fijo de 3 a 2. Acá tengo menos 0,96 más, más menos 0,6,84. Entonces, ambos negativos se suman. 6,84 más 0,96. Tendríamos menos 7,8 toneladas metro. Entonces, estos serían los momentos fijos totales. Bien. Totales. Para ese trato. Bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Perfecto. ¿Alguna otra alguien? ¿Consultas? ¿Consultas? ¿Nada todo claro? Bien. Bien, jóvenes, entonces, si no hay dudas, lo dejaremos hasta acá. El otro paso ya es las ecuaciones de compatibilidad. Este es algo mecánico, pero que cuide nomás su tiempito de análisis, ¿ya? Para que todo quede claro de este problema, ¿bien? Lo dejaremos hasta acá. Bueno, previo a que si ustedes no tienen alguna duda o consulta, por favor. Quiero saber si todo está claro, comprendido. ¿No hay consultas, jóvenes? Perfecto. Bien. Bien, entonces, bueno, lo dejaríamos hasta acá. Concluimos la siguiente clase. Pero vayan practicando, ¿no? Vayan practicando estos mismos ejercicios. Tal vez ustedes mismos puedan resolverlo. Bueno, ya pueden ir avanzando en función a cómo ya hemos resuelto el anterior ejercicio. Y bueno, creo que algo que complementa a lo que hemos hecho la anterior vez es que ahora tenemos dos desplazadas. Pero prácticamente la desplazada ya está, ¿no? Ya está prácticamente concluida. ¿Por qué? Porque ya hemos logrado los desniveles totales. Nos bastan esos desniveles totales para incluirlas en las ecuaciones de momento, ¿no? Y luego seguir el cálculo de las ecuaciones de compatibilidad, resolver las incógnitas por medio de una tabla. Esta vez ahora lo vamos a hacer por medio de una tabla muy aplicativa. Y con eso concluiríamos este problema. Y la siguiente clase arrancaríamos con otro más. Bien. Bien, jóvenes. Si no hay consultas, dudas, de todas formas, los canales de comunicación siempre están abiertos. El WhatsApp, el grupo, la plataforma. Entonces, cualquier consulta o duda que tengan, por favor, háganmelo saber. Estamos siempre para atender sus dudas. Bien. Entonces, nos veríamos en la siguiente clase. Que tengan un buen fin de semana. Bueno, un buen resto de semana. Estamos todavía en jueves. Entonces, nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias por su atención.